La tarjeta del experto Isi ya se está guardando o para Dituro o para Brian Cortés. Eso va a hablar bien de un partido. Creo que, sí, lo que habla muy bien del partido. De hecho, aquel 3-2 del estadio Monumental con arbitraje de Piero Massa terminó con 24 tiros totales. ¿El del año pasado? Ofensivo, sí. De los cuales 12 fueron directos al arco. 12. Y aquí el dato me llama la atención. Pese a que perdió, Colo Colo tuvo 7 ocasiones claras, atajadas por el arquero, contra 5 de, en este caso, de Brian Cortés. Un afectivo católico. Dituro fue figuraza en ese partido. Ese partido tuvo dos con las huellas digitales. ¿Te acuerdas? Exactamente. Una cataja que rosa y otra que selequeada. Y muy cerca ambas jugadas. Ahora, también argumento esto considerando el poder de gol que los dos equipos tienen. Uno, absolutamente confirmado, con Lescano, Sanpedri y Puch, que han estado jugando juntos. Y el otro que, vamos a verlos juntos, con Volados, con Blandi y con Mouche. Más Valencia retrasado. Creo que se viene un partidazo de aquellos, de esos que hay que grabar, dejarlo y analizarlo. Y con dos arqueros que, en estos momentos, están en un muy buen momento.